El gobernador del Estado de México puso en marcha el programa 10 acciones por la educación, al que corresponde la entrega de 11.000 computadoras portátiles para educación media superior y superior, con una inversión de $78.340.000. En Atlacomulco, entregó becas para estudiantes con ceguera, que consisten en un abono bimestral por $600 hasta acumular $3.000, así como computadoras e impresoras con sistema braille. En Zumpango, entregó recursos para reequipar los comedores escolares de 19.000 escuelas a los que tienen un barrio electrónico con un valor de $10.000, con el que las madres de familia encargadas de preparar los alimentos en estos podrán comprar utensilios de cocina. En Otumba anunció 10 acciones del programa Mujeres que Logran en Grande, entre ellas apoyo a la salud, becas en el extranjero, proyectos productivos y capacitación para el trabajo, que incluyen la entrega de apoyos económicos por $412 millones de pesos en beneficio de 150.000 mujeres mexiquenses. En Ixtapan de la Sal presentó la Cartilla Rosa, documento que es una guía de derechos, servicios y programas de apoyo. En Sinacantepec dio a conocer el reforzamiento de las acciones de prevención en materia de salud para mujeres mexiquenses. Con una inversión global superior a $386 millones de pesos, puso en marcha los programas de fomento agrícola, en beneficio de 132.000 productores agropecuarios, que incluyen subsidios para la adquisición de semilla mejorada, fertilizantes, diésel e infraestructura para riego y centros de acopio. En Atlacomulco, inició la entrega de $219 millones de pesos en apoyo directo a 57.000 productores agrícolas y de ganado, y 207.525 hectáreas. Siete cadáveres descuartizados fueron hallados dentro de un automóvil en el municipio de Metepec. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Estatal informó que investiga un probable nexo entre los homicidios y la reciente detención de Juan Carlos Corangues, alias El Rojo, identificado como presunto líder de la familia michoacana en Toluca. El municipio de Calimaya recordó con una ceremonia cívica el aniversario 206 del natalicio de Benito Juárez García, también conocido como el Benemérito de las Américas, un personaje que marcó la historia de nuestro país. En el marco de la celebración del natalicio de Benito Juárez García, en el municipio de San Felipe del Progreso, se dio cita a la comunidad estudiantil, el presidente municipal y su cuerpo de edilicio para rendir honores a uno de los hombres más importantes de la historia mexicana. El presidente municipal, Ubaldo Morón Reyes, destinó 20 millones de pesos para dar inicio a 15 nuevas obras, que incluyen la electrificación de varias comunidades. Se dio arranque a este trabajo en Loma de Juárez, donde se inició con tres electrificaciones y un concreto hidráulico, invirtiéndose en nueve millones y medio a favor de tres mil personas. Con una inversión de cinco millones ochocientos cincuenta mil pesos, el Ayuntamiento del Oro, dirigido por el presidente municipal Gabriel Pedraza Sánchez, entregó al personal operativo de Seguridad Pública y Protección Civil las nuevas instalaciones para el desarrollo de sus actividades. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores y José Antonio Valencia.